Agua para desafiarme la sed Fuego en el jardín de miel Tierra para enterrar mi dolor Tierra para empapar mi cristal Viento con hierba buena y con sal Sangre sobre mi tierra natal Y cal No se puede contar una vida en una canción Imposible decir con palabras una emoción Y aquí estoy intentando que un piano me cuente mi vida Y no dije ni nada sabe de mí Y figúrate tú, nunca sale nada Madre para poderme dormir Padre para saber dónde ir Y no Para aprender a morir Feliz Por fin Perdón Para poderlo perder Nada Para empezar a querer Todo Para llegar al final ¡Fiel! 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 Gracias por ver el video.